¿Dónde se esconde un propósito para mí? Solo soy pequeño y noble, o algo más debo descubrir. Pequeñito estoy, más fuerte soy, voy a encontrar mi rol. Es tan difícil siempre, si ratón es peculiar, te podrían olvidar, si te eligen al final. Jugar con los mejores, lo podremos conseguir, y dirán las cartas que triunfamos solo al persistir. Pequeñito estoy, más fuerte soy, voy a encontrar mi rol.